¡Matar algo que está hecho de piedra! Lo derrotaremos, lo destruiremos. No dejes que nada te distraiga. Sí, señor. Tranquilo, no hagas movimientos bruscos. ¡Aquí vamos! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Le arrancaste una parte! ¡Podemos usarlo contra él! ¡Lista! ¡Estoy listo! ¡A tu izquierda nos disparan! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anillo Verde. Inscripción enana. ¡El Alquimista! ¿Pero y el resto de él? Seguramente. El Devorador de Almas lo atrapó. Deberíamos llevarle esto a Brock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista. Prometió una recompensa. ¡Padre, salve ahí! ¡No! ¡Arriba! ¡Más dragos! ¡Léelo! ¡Sí, señor! ¡No! ¿Crees que hayan sido del alquimista? Te lo preguntaremos a las dudas. ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista. Prometió una recompensa. ¡Más dragos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a superar su escudo? ¡Fuego! ¡Cuidado! Mejorarás con la práctica 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 Revisaré este anillo A lo mejor Andvari dejó un poco de magia adentro Antes de estirar la pata ¿Los enanos hacen eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como las moscas y los cerdos Se complementan No me interesa tanto como pensaba No me interesa, no me interesa de las moscas y los cerdos No, no. No, no. ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera tratos con los Eysir, habría puesto mi taller junto a un burdel, o a una arena de combates, o a un burdel con combates. ¿Dijo Eysir? ¿O sea, los dioses? No. No, no. Tendremos cuidado. Obviamente. Brock, ¿qué sabes de la serpiente en el lago? Sé que es enorme. Ah, bien. ¡Hagámoslo! ¿Qué necesitas? ¿Qué olvidaste? Esto arreglará lo que sea que mi hermano le haya hecho. Siempre un placer. Ahora sigan su camino. ¡Gracias! 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 Atreus, sígueme. Ahora voy. ¡Gracias! 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 ¿Quieres intentar otra historia? ¡No puede ser peor que la anterior! Muy bien. Había... un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo. Un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador. E hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas. Y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo. Y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo. Y lo hizo su esclavo. Entonces vengarse le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. ¡Gracias! ¡Gracias! Que fue eso. Cuidado, padre! ¡Vaya! No soy capaz de descifrarlas Aquí, niño, otro más ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba ¡Mira! ¡Mordió a Thor! ¿O lo morderá? Parece ¿Qué es eso? ¡Apesta! Veneno ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jabarát МУЗЫКА ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué eran esas cosas? ¡Apestaban! Tu madre las llamaba postes de agravio. Magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fei murió? Yo siento mucho ir eso. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero... nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el... hacha por mi... hermano. ¡Claro! Eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí, pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... la empuñadura está... Asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces... Solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamó el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Ah, sí, sí. Pase. No tengo ni idea. No tienen que salir corriendo por mí. Atreus, aquí. Sí, pero... No tienen que salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy sin aliento! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede quemar ni cortar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La derribaré en tu solo trimecuando! ¡Lista! ¡Casi listo! ¡Solo uno más! ¡Treda! ¡Padre, cuidado! ¡No puedo! ¡Listo y a la espera! ¡Listo! ¿Lo hice bien? Aprende a ser eficaz, niño. ¡Listo! ¡B-Listo! ¡Listo! ¡Solo tienes que traer! ¡Solo tienes que traer! ¡Listo! Está bloqueada con magia. ¡Ya está! ¡Gracias! ¿Crees que podría llevarla yo esta última parte de la montaña? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre estabas cazando. Serviría para que te callaras. ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Ya! ¡Esos papas parecen enfermos! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Aquí está bien! ¡Más bien! ¡Está bien! ¡Si, tenemos dos... ¿AH! ¡Esos papas parecen enfermos! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suéltalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Tres más y listo! ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Ya veo por qué madre quería que la trajéramos. Así es. ¿Sindri sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo. ¿Entonces cómo hará que funcione? No me importa. No me importa. No me importa. eso es atrás niño que es eso busquemos otra forma de subir la bruja ojalá estuviera aquí seguro podría ayudarnos mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odin se ocupó de ello hace mucho ¿qué estás haciendo aquí? asegurándome de que termine su viaje ¿por qué no nos avisaste? estaba ocupada salvando a mi amigo ¿ya lo olvidaste? el aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo pero el camino es largo ¿qué les representa esta meta? lo es todo síganme ¿por qué ayudarnos? quizá ven ustedes más de mí de lo que yo misma admito quizá quizá si les ayudo compensa toda una vida de errores ¿o quizá se lo me caen bien? ¿aunque le dimos a tu amigo? ¿aunque le dieron a mi amigo? sí ¿a dónde debemos ir? a un reino más allá del suyo ¿vamos a otro reino? ¿vendrás con nosotros? solo por un tiempo solo por un tiempo usaremos esto Grave no es posible Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? el enano en la base de la colina lo estaba reparando cuando llegamos no había nadie cuando pasé quizá ya terminó los enanos son increíblemente hábiles e irritantes basándome en los dos que conocemos eso también solo gíralo así ¿ves? el templo de Tyr está en el centro del lago desde ahí viajaremos a Alfheim al menos ya no está bajo el agua ¿qué hace esa criatura en el lago? nadie lo sabe apareció un día de la nada justo después Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías la serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard ¿ves? te lo dije se odian desde entonces están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿crees en el Ragnarok? desearía no hacerlo pequeño ¿sabes? nosotros hablamos con la serpiente del mundo ¿de verdad? una exageración soy bueno con los idiomas incluso con los que nunca había escuchado pero con él cuando habla no puedo entenderle lamentablemente nadie puede usa una lengua muerta se siente solo cuidado donde pisas por aquí ¿segura? ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso ¿ves? ¿eso crees? déjame mostrarte algo ¿estás mirando? ¡Dios estás! ¿qué? es sólido arquitectura élfica la cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim ahora puede despertar la magia de los elfos espera no desaparecerá ¿o sí? no mientras la luz brille libremente por aquí yo quiero una esas raíces ¿qué tipo de magia es esta? es Vanir ¿de Vanaheim? ¿la conoces? solo historias madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir solo que viven en guerra con los Eysir supongo que comparados con Odin y Thor son los buenos no hay dioses buenos niño pensé haberte enseñado eso el templo de Tyr construido con ayuda de los gigantes el gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos y mantener la paz entre ellos no parece que haya tanta paz donde quiera que vayamos nos atacan en especial las cosas muertas cada vez hay más resucitados hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente ahora todos se escondieron no huyeron excepto por los cegadores lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo en un mundo así vienen a la derecha al final de las escaleras por favor bajen por las escaleras y luego giren a la derecha los esperaré aquí arriba y luego ahora vamos a ir ¡Suscríbete al canal!